El Coliseum Alfonso Pérez acoge un duelo entre un Getafe en alza, y un Barcelona que mantiene su intento de caza al Real Madrid. Los culés pretenden presionar al líder en un campo tradicionalmente favorable. La temporada pasada, los barcelonistas se impusieron tanto en Liga BBVA como en Copa del Rey. Luis Enrique ha comenzado a cosechar resultados con su tridente goleador. En el partido ante el PSG, la actuación de los delanteros salvó a un Barcelona muy vulnerable en defensa. El entrenador asturiano publicará la lista de convocados el mismo día del encuentro. Dani Alves podría regresar al lateral derecho, y Piqué tras su gol ante los franceses, parece haber recuperado el tono físico. El Getafe ha sumado cuatro puntos en los dos últimos encuentros ligueros disputados. Este partido está programado para jugarse el sábado 13 de diciembre de 2014, a partir de las 9 horas, de México, 10 horas, de Colombia y Perú, y 16 horas, de España, en el estadio de los Juegos Mediterráneos. El Getafe ha sumado cuatro puntos en los dos últimos encuentros ligueros de Juegos Mediterráneos, en el estadio de Juegos Mediterráneos, en el estadio de Juegos Mediterráneos, en el estadio de Juegos Mediterráneos. El Getafe ha sumado cuatro puntos en los dos últimos encuentros ligueros de Juegos Mediterráneos, en el estadio de Juegos Mediterráneos.